el regreso ahí recargue 10.000 cp vamos allá tengo 10.832 cp vamos a ver qué podemos conseguir con todo eso cp yo nada más estoy interesado en la ak117 no me interesa nada más sólo la 117 así que no queremos ver la animación eso vamos a volar eso y vamos allá primer tiro ok me segundo tiro les go les go dame la arma por favor dame la malota una espada bueno vamos a equiparla ahí de una vez let's go let's go let's go let's go vamos allá vamos allá no hay suerte no hay suerte no hay suerte vamos allá cuarto tiro let's go el personaje yo sé que el arma lo van a dejar lo van a dejar de último oh no mira ahí tiro número 5 let's go por supuesto tiro número 6 a nadie le interesa eso a nadie le interesa eso ya yo sé que la voy a tirar de último mira el tengo ese tiro cuesta dos mil cuatrocientos cp por favor en este dos tiros que va mira ahí el último cueta aquí mi 5800 tengo que recargar un segundo y ya el último tiro es ahora sí ya me costó un riñón pero ahí la tenemos vamos a equiparla let's go airdrop 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 aquien aquien que le voy a partir la cara bro aquien es aquien es ¿A quién? ¿A quién? Pegado con... Ah, buscando el chop. Yo pensé que se hubiera quedado pegado otra vez. Sí, hasta el sordo, bro. ¿En qué estás hablando? ¿Conmigo? Sí, tú eras el que estaba hablando arriba del techo. ¿Qué pasó? Sí. Ah, dale. Si está bien, le pegué al clove y me pegaste con mí. ¿Qué más vamos a hacer, pues? No, 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 no. y son varios dos creo si pero tiro el engañador en el techo está conmigo ah lord puta solo no ganó todo hay gente afuera hasta el otro lado de la montaña wow ya tú estás lejos ahí me muero pero él viene de por ahí arriba me muero me muero me muero venía como a buscar su revanche yo creo que ella murió me muero solo queda uno ese es Durant fue el que me mató con el Snack me muero un HDR pero ¿qué tal? no ah 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.